Ya llegó este 8 El Círculo Rojo El Señor de León No se vayan para atrás muchachos No se vayan a cambiar todavía Rodrigo, Maura Que nadie se mueva Que nadie se mueva Porque aquí todos pueden ser aludidos Todos pueden ser interpelados o llamados desde la calle El primero en utilizar el Círculo Rojo O la primera, ¿quién es que levante la mano? ¿Quién? Paola, por favor Paola 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 Moreno En realidad como que a nadie en especial Quiero hacer un llamado Estoy apelando Es que esto es a alguien en especial Es que no sé a quién Es que si no es otra excepción del programa Que no la hemos inventado Entonces, ¿qué hacemos? Quiero apelar a la producción Sobre la forma de desempate Que existió el día viernes Independiente de quién se haya quedado Eso da lo mismo en este momento Pero creo que todos nos estamos acá Sacando la mugre Como para que haya una forma de desempate Que sea a través de una bolita O sea, si es así Mejor que nos metan a todos en un sorteo Y elijan a los tres A los tres semifinalistas A mí me parece válido tu cuestionamiento No me parece válido decir que mejor que los metan a todos en un sorteo Porque quiere decir que lo que haces todos los días Da lo mismo Quiere decir que la votación del jurado da lo mismo Quiere decir que lo que hacen tus profesores da lo mismo Quiere decir que el público cuando vota En alguna instancia mujer hay que tomar una decisión Se ha tomado decisión en las copas libertadores Se ha tomado decisión en grandes competencias Cuando ya hay un empate no se puede hacer nada más ¿Qué querés que te diga? No es justo, pero es la fortuna Es por lo mismo Porque yo sé que hay una instancia en la cual habla el jurado En la cual están los profesores y los compañeros Pero ya llegando a esta altura A esta altura es donde ya es un repechaje Yo creo que por último Deberían los profesores o el jurado A pesar de que ya tuve la instancia de ellos hablar Deberían ser ellos los que desempataran Porque por lo mismo Porque no hemos sacado la mugre No puede ser que a través de una bolita Sea la forma de ser Me parece la opinión de Paola Muy bien Y creo que representas a varios de tus compañeros Está bien Es la opinión de ella La opinión Yo creo que hay mucha gente que piensa como tú Lamentablemente las reglas de todo juego De toda competencia En algún momento no le gustan a los participantes Pero estoy apelando a que ojalá se pueda hacer algo Para la próxima puede ser para la tercera generación Donde esperamos contar con tu presencia Usted sígase sacando la mugre Independiente de las bolitas de qué color salgan Porque lo más importante es trabajar ¿Quién más toma la palabra en el círculo rojo? Maura Maura Rivera Maura Rivera Antes de llamar a la siguiente persona Quiero mostrarles un video a ustedes Y quiero que se fijen A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Trajiste un video? Sí Tengo un video Y quiero que se fijen en la mano de la persona La cual quiero llamar después Por favor ven al video A ver Oye, me tiene sorprendido Sin olvidarnos del espadín Que pierde la función Que pierde la función Bajo el mar Ahí bailarín Con las sandinas Suena bailar A ver, a ver A ver, a ver Lo podemos ver de nuevo A ver, ella está haciendo de Sirenita De Sirenita Con su corona Estaba Nelson Mauricio Pacheco ahí Y estaba María José Quintanella cantando Y ¿Quién viene? Viene Leticia ¡Ping! Y le pegan la corona Y le sacan la corona ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Feo! 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 O sea, te encuentro toda la razón Me imagino que tú llamas a Leticia, ¿no? Quiero que vea una explicación Yo vine antes de que me llamaran No, no, no Es que no se ve Tu mamá no entendió A ver, es que primero Ya habían tenido un problema De ser ustedes dos por Jace Claro Después fueron al estadio Lo pasaron súper bien Y tú dijiste Oye, yo vengo aquí Solamente a bailar Y después Le pegaba ahí la corona Así y le decían ¡Sala, reina! ¿De qué iba a ser? ¡Sirenita! ¡Tal! Le pegaba un chanchazo O sea Cambiaste el discurso, flaca No, fue un accidente Lo que pasa es que Oye, pero Si se te vea así ¿Creen que fue un accidente? ¿Cómo era la canción? ¿Cómo me dieron la canción? Era, a ver Bajo el mar Bajo el mar Bum, le pegó el chanchazo ¿No? ¿Sabes lo que pasa, Rafa? Es que no lo ensayamos Con la corona Entonces yo le pasaba Haciendo un cariño Y ¡Le cree el público! ¡Qué cariño! Mira el cariñito Que le hace, pues No, no No, fue sin querer Fue sin querer Era una ola Era una ola No, hablando en serio Fue sin querer Fue un accidente En el escenario Un maremoto Sí ¿Qué ola? Medio chanchazo ¿Te dolió? No No, no, Maura Fue sin querer Me dolió después Arreglándome la corona Ahí, ¿cachai? En pantalla Y parecía, no sé ¿Y tú te diste cuenta Que había sido Leticia? ¿O después de la repetición? Lo vi el día sábado Y mucha gente me dijo Oye, en serio Mucha gente me dijo ¿Cachaste? No sabía quién era ¿Y la leticia? ¿Cómo te empalmó Con la izquierda? Estaba entre la leticia Y la paulina ¿Cachai? Pero yo después ¿Fue por Jason O no fue por pegarle La corona ¿Por qué fue eso? No, nada que ver Nada que ver Si eso ya lo arreglamos La otra vez Y ya Eso no hay nada que hablar Ya se pidieron Las disculpas incluso Pero No, fue un accidente Fue un accidente Y si te dolió ¡Pam! 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 No, no Y ni siquiera yo me di cuenta Como genial Bajo el mar ¡Pam! Bajo el mar Bueno No, yo no Ni siquiera me di cuenta Si ahora recién lo vi Y me dio ¡Likren! ¡Likren! Escuché solamente Un tibio sí Mucho Eh, Jason ¿A dónde estás? Acá ¿Tú le crees A Leticia? No, yo creo que la trató ¿Tú le crees a Leticia? La trató de perjudicar ¿Sí? O sea O sea Ella ¡Pum! Le pegó a la corona No empecemos No con el Con el problemita No, no Oye Ah, ¿no quiere que empiece Con el problemita? ¿Quiere que cuente Lo que pasó el jueves En el casino? Cuéntalo Cuéntalo Yo no tengo ningún problema ¿Le cambió la cara al tiro? ¿Al tiro? No, no Si vos tuviste la peor idea De tu vida De meterte un programa En el estadio Tu bolola Claro Bueno Cada uno evalúa ¿Qué pasó? ¿Qué cuente? ¿Qué cuente? ¿Qué cuente? ¿Qué cuente? Ya no se trono ¿Qué cuente? Más adelante Por favor Tenme tiempo Para tomar energía Porque Y tú decís que lo cuente Bueno Bueno, respecto al video Fue sin querer Fue sin querer Maura Fue sin querer Fue un accidente No lo ensayamos Con todo el vestuario Lo podemos repetir Para que ahí sea más No, si ya lo he repetido No, pues sin querer Pero con casco Listo ¿Quién toma la palabra? Círculo rojo Raúl Raúl quiere tomar la palabra Perfecto Raúl Martínez Quiero hacer un llamado A todos los estilistas Y peluqueros del país Para que le arreglen el pelo No, Rafa Te quiero llamar a ti ¿A mí? Sí Dígame Necesito Que le aclares a la gente ¿Qué cosa? Que Que yo no tengo Polo de la de ninguna chuchuca Que todo el mundo Me pregunta en la calle ¿Quién es la chuchuca? ¿Y qué ves? ¿Y por qué? O sea, tú quieres Que le aclare a ella O a la gente ¿Tu problema es con ella? ¿Tu problema es con ella o con otra? Si yo no salgo con ninguna chuchuca Con ninguna peruana Con ninguna boliviana Con ninguna argentina A ver, tu problema es ¿Quién no te está pescando Porque yo dije eso? ¿Ah? Yo no estoy aquí A mí el canal no me paga Por resolverte tu vida sentimental La gente me pregunta en la calle ¿Quién es? Yo trabajo Y no me cree Como animador de este espacio Y si usted tiene un problema Con sus múltiples pololas Resuelvelo No, eso es lo que pasa Piensa que yo soy un mujerío Y no es así Soy el problema Tranquilo que hay Yo no tengo nada más que decir Señor ¿Usted sabe por qué le digo chuchupo? ¿Quién aquí de más antecedentes? A ver Soy más antecedentes? ¿No? No, gracias ¿Ah? No, gracias Porque todo comenzó un día Cuando en esa parte del estudio Yo veo a una mujer ¿Sigo? No, allá Listo Y después me ven a encarar El hombre Claro, te salvé la vida Yo pensé que eras más amigo Yo que te había dicho la cobertura Y yo te hice la cobertura Y ahora me trae el agua Están pensando mal en la casa Sí, en la casa ¿Quién es? Ya, listo ¿Quién más tiene la palabra? Catherine Orellana No, pues si usted Que hablar con el manager Para hablar ¿Cómo va a hablar usted? Catherine Yo llamo Pablo Vargas Pablo Vargas Yo te llamo para agradecerte Por ser mi amigo Mi mejor amigo Siendo acá en Santiago En el programa Fuera del programa Gracias por preocuparte por mí Por mi familia No tan solo yo Por mi familia Y Que te quiero mucho Y que Quiero decir en este programa Que en este programa Se crea algo Súper lindo Que es la amistad Y Te quiero caletas Mucho Yo también amigo El Espíritu Rojo Está bien Catherine Ya vamos a estar con Catherine Porque ya está en el repechaje Y la pueden llamar ¿A qué número Jaime? Al 700307 en Santiago 700307 en Regiones y Celulares 7775 Llame las veces que quiera Por el que a usted más le gusta Porque después se queja el público Ay que no quedó este Que no quedó esta otra A ver Yamna tú no tienes nada que decir Se fue la Yamna Yamna Lobos Yamna ¿Dónde está? Yamna Ahí está Venga para acá Se le arrancó un perrito de nuevo Yamna Tú no quieres decir nada Pero Instálate aquí por favor Instálate aquí Yo quiero que veas El siguiente video A ver Hemos determinado Que el Clan Rojo Tiene que sacar Bolita Bolita roja Toma la decisión La producción tomó así la decisión Es que me da rabia Porque se supone Que la cuestión Tiene que ser Alastar ¿Cachai? Yo sabía cuál era La bola roja Y eso es lo que me da rabia Se siente O sea A veces A veces A veces se siente De verdad Estuvo con media hora Y Platón no buscar La pelota roja Dicen que hice trampa ¿Cómo voy a hacer trampa? Yo me quería desligar Porque dije ya Saco verde Chao Me voy Me tocó la roja Y para mí La mejor es la dicha Yo estoy tranquilo Con mi voto Los demás Que digan lo que quieran Ya A ver A veces se siente Sí No ¿De verdad? No No estoy hablando Algo súper serio Yo también Lo que pasa es que Por las veces Que yo he sacado La bolita roja Se siente más pesada O sea Usted toca No, no, no Usted elige No, no Usted comienza a tantear Si tú revisas Los videos Porque yo no le doy mucho tiempo A mí me ha tocado De las primeras Yo he llegado He sacado la pelota Y he sacado la roja Al tiro Ya Así que no No, pero Si hay una diferencia Y todos lo pueden Y no se hagan Porque más de algunos La ha sentido ¿O no? A ver Tráeme la pol Pía Chúfale Pía Rafa A la pía le hablo Me queda mirando Pía está durmiendo Con el ojo abierto ¿Cómo se hace Para dormir con el ojo abierto? Porque yo Estoy diciendo Pía Oye Rafa Yo al decir esto Estoy siendo Súper Súper honesta En decir Que se siente Aunque Piensen Que hago trampa Estoy siendo Súper honesta Chavo Saque la roja Por favor Pi Siéntala ¿La siente? Sáquela Todo ese rato Estuvo Raúl Martínez Buscando la roja No se lo siente No se lo siente O sea Con ustedes Hay que tener cuidado Ese es el mensaje Porque yo No De verdad No De verdad O sea Jamás pensé Que ustedes Iban a empezar El tacto Como No Pero es que Todas las veces Eso se hacía trampa Pues yo no Claro Todas las veces Mira revisa Todos los videos Donde yo he sacado La roja Y no me demoro Rafa O sea Porque yo me siento A ver Yo me siento Súper tonto Aquí Cuando viejo Paso la bolita Y me dicen Que después Me han hecho leso Todo Pero ¿Quién eligió Para que sacara? O sea ¿Quién quiere sacar? Usted dijo yo De inmediato Da lo mismo Da lo mismo Quien gana O quien no Pero ojalá Hubiese sido justamente El hecho De hacer así Que salga una bola Pero no buscar la roja A ver Yaneth 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 tiene la palabra Pero hasta yo le dije Que elija al curado Por mí no Yaneth tiene la palabra O sea Yo quiero hacer una pregunta O sea ¿Te das cuenta Lo que me pasa a mí? O sea Yo siento que a mí Usted me hace No Yo no sabía nada Pero mi pregunta Es la siguiente Si hubiera ganado Tu amiga Hubieras dicho lo mismo Sí, también ¿Cómo? ¿Cómo? Buena pregunta Oye No, no, no Pero es que yo quiero decir algo Yo quiero decir algo Yo quiero decir algo Yo quiero ¿Por qué lo dices ahora? Porque Da rabia Da rabia Porque fue injusto Yo en ese momento No hubiese dicho Porque a lo mejor Si yo hubiese buscado la bola También se hubiese notado O sea Cuando hay un premio Mira, dale Yo no voy a eso A lo mejor Independiente de que la pancha Sea mi amiga Ella No es que sea mi amiga Que yo haya votado por ella No, ¿sabes lo que yo encuentro peligroso? No es eso No por ti O lo digo En el fondo Lo que yo pedí Y todo el equipo dijo Pusquemoslo al aire Porque también nos sentimos Súper cansos O sea Imagínate que tú hubieses Sacado la bolita Como tú sabes cuál es la roja Y lo demostraste Yo no sé Yo no sé cuál es la bola roja Hola ¿Cómo salió? Pero es que A ver, pero cómo Si tú salió Yo no quiero O sea ¿Por qué no lo dijeron antes? Si se dan cuenta Pero escucha Deja ya En blanco En blanco Con blanco Puede que yo sepa ahora Cuál es la bola roja Porque me di el tiempo De sentirla De sentirla Ya Tú piensas Pero las veces Que yo he salido ahí Repítame el video No lo he hecho así A ver, entonces Tú piensas que Raúl Se dio el tiempo El tanteo Tú tocaste todas las bolas ¿Sí? ¿Revisemos? Búsquemelo por favor Porque de verdad Yo me siento súper pajarón O sea Soy pajarón Tengo La puerta de canso La tengo Pero Pero Usted en el fondo Me la Todos los días O sea No Veamos Veamos La grabación Para yo no quedar de mentirosa Saca la roja Por favor Saca la roja Ya que ustedes saben Espérate Ahí vamos Mira Saca la roja Tantea A ver Ya que ustedes saben A ver Espérate Usted cuando Le toque su espacio Me dice lo que quiera Revisemos Revisemos A ver si Raúl Se tomó todo el tiempo Que te tomaste tú A ver Revisemos Revisemos Hemos determinado Que el clan rojo Tiene que sacar Bolita Bolita roja Toma la decisión La producción Tomó así la decisión Se tomó el mismo tiempo Me da rabia Porque se supone que Sácame la imagen A ver A la mano Raúl Se corta No, no Pero ahí El tiempo después No, no Si no está editado El tiempo real Es lo que se demoró Ya, es que yo Tampoco quiero llegar A una pelea Ni nada No, no Si no una pelea Es que yo creo que Es súper bueno aclararlo Porque hay gente Que se pasa ese rollo Lo que pasa es que yo Súper abierto Súper abierto Súper transparente Las críticas que se nos hacen Las conversamos aquí Aquí al respecto Ustedes mismos nos han hecho Una crítica Y la asumimos Tú hiciste un comentario Lo mostramos Yo te pido Nunca elijo Saco no No hay que generalizar O sea Yo sabía que también Se habían dado cuenta De cómo sacarla Pero de hecho Yo les preguntaba Cómo Yo nunca estaba Nunca De hecho siempre Tocaba la roja Sismo Sí O sea Claro Nunca No te pasaron el dato A mí tampoco Me pasaron el dato Siempre fue por azar O sea A ver Entonces ¿Quién se manejaba En el tema? Porque ¿Tú sabías Que era con contacto? Sí Tú sí ¿Quién más sabías? O sea Por lo menos yo sabía Y yo puedo aclarar algo No, no Pero yo te estoy haciendo Las preguntas yo ¿Tú sabías? Sí Pero yo no utilizaba Eso Así que al final Siempre me salían Los lunes Los jueves Pero puedo decir algo Pero puedo decir algo Y es por defender A mi amiga Que está quedando mal No, no A ella le tocó Si están quedando mal Todos los que sabían Y que no le habían Advertido a la producción Entonces ¿Me puedo defender de algo? O sea Tú también te quedas O sea Yo también estoy Estoy quedando mal Pero yo No era el que me abalanzaba Siempre para sacar La bola de los primeros Porque obviamente El que saca los primeros Cacha Ya cacha más fácil Saca la que Entonces Si queda para lo último Ya sacaron Todas las flores Y queda la roja Y yo Yo tampoco Yo no me siento culpable O sea Por eso siempre Quería sacar primero Laura Porque entonces Él sabía No sé Viste que él Siempre quiere sacar Primero Yo nunca Quiero decir algo A mi favor Tú saca Yo llego y saco Meto la mano Y siempre A mí me tocaba la roja Incluso de la primera No sé Jamna si nadie Estaba aquí Estamos conversando No más Tranquila Oye Tú sabías El truquito de la bola ¿O no? Yo sabía El truco de la bola Y por qué no le contaron Al Mauro A la gente Que inocentemente Pone esto en una bolita Nunca me preocupé Del día que me tocó Siempre dejaba Que las chicas Sacaran primero la bola Y siempre sacaba la última Y inexplicablemente Siempre sacaba yo La roja del último Pero nunca me preocupé De yo sacar Lo mismo el día No claro Bueno es que yo Ahora hay gente Que veo que le da lo mismo Y hay otra que Dígame María Isabel Soguarzo Opción 10 Lo que pienso yo O sea A lo que llego yo Que igual está malo Esto lo quisimos O sea sacarlo por hacer Pero yo me pregunto Por qué si la jamna Quería ser tan honesta O por qué tuvo que esperar El momento Que quizás echaran a la pancha Y por qué no fue Realmente honesta Y dijo de antes Cuando estaba en el concurso O dice que aquí Se siente la bolita O sea seamos justo ¿Sabes por qué no lo hice? Porque yo lo conversé Y lo conversamos Y yo no quería tirarme A los demás encima Por eso no lo hice antes Entonces igual Es tarde Porque ahora Se fue la pancha Bueno escucha A lo mejor me debía haber Quedado callada Pero si no Yo no quiero que tú Porque hubiese Cambiado el método Yo no quiero que tú No te sientas Mal Y perjudicado Que yo lo estoy haciendo En contra tuya para nada No no Si lo que estamos quedando Pésimos somos nosotros La producción del programa Jaime No yo creo que Hay dos cosas Hay dos cosas acá Una cosa es Es la deslealtad Con el programa En relación A lo que pasa Con el símbolo rojo Y concretamente Porque yo entiendo Yo entiendo La postura de Yamna En el sentido de decir Que uno con rapidez No puede decidir Cual es la bola A elegir Que en este caso La idea sería No elegir la bola roja Y por supuesto La conveniencia De elegir la bola roja Cuando se trata De votar por una amiga O por tu Ok No voy a ocupar La palabra amistad Pero por la persona Que tú eliges Pero yo creo que Hay otra cosa Que es re importante Esa es una parte Que en realidad Creo que es incómoda La situación Y creo que Tú estás quedando mal parada Pero la verdad es que Me imagino que Todos los que tienes que saber Son los que venían mal parados Tú fuiste la que hablaste Por eso tenemos el video Y la Yamna Por lo menos habló En el video De alguna manera Fue la que está puesta hoy Y otra cosa Es la decisión Por el tema De sacar una bola Quien decide En definitiva Si queda alguien o no A mi no me parece grave Porque se está Justamente definiendo Un empate Por ende Las dos tenían Las mismas posibilidades De quedar Y desde ese punto de vista La decisión aleatoria Es la más correcta Porque tampoco van a estar De acuerdo Si es que nosotros Hubiéramos dicho Se queda Francisca O se queda Isabel Porque de alguna manera Ustedes habían votado Y habían desarrollado Un empate Y los empates En general Se deciden de manera Aleatoria O sea se decide Justamente por azar Así es Porque ya que están Decidiendo dos personas Un grupo Se divide En que las dos personas Tienen las mismas posibilidades Lo lógico Es que ustedes acepten Que la que se quedó Es la María Isabel Que la reciban Con agrado Con contento Y que desgraciadamente Francisca se fue Y bueno Y en este caso se fue Y fue aleatorio Punto No es más grave que eso No es más grave que eso O sea Lo que yo encuentro Lo que encuentro lamentable Es un poco lo que presentó La María Isabel Que dice Si sabían por qué No lo comunicaron Antes A la producción del programa Nosotros no No hubiésemos sido Tan ganso De seguir trabajando Con esta Que la tienen Más rocha Entonces En ese sentido Igual quiero Yo no O sea Yo no me di cuenta Al tiro A mí me dijeron Está bien Sí, está lo mismo Sí Pero Después me di cuenta Pero nosotros Las polémicas O lo que sucede A veces Que no es muy regular Y que la gente A veces queda con Con algún ¿Qué pasó aquí? Con algún olfatillo Nosotros lo ponemos En el aire Lo comentamos Y lo analizamos ¿Ya? ¿Está bien? Está bien Pero ojalá Cambiamos el sistema Entonces hoy día Último día Que ocupamos esto Ojalá Claro Se cambie el sistema Yo creo que por ello Por ello Porque ya como Se planteó Ya lo dije Está claro Tiene que ser de otra manera Y si no eso Se ha seguido pasando No, tendrá que ser Con una moneda al aire Como son todas las definiciones Cuando hay empates 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 No Es que no hay justicia En un empate cerrado Es re difícil No hay justo para ello A eso me refiero Claro Yo quiero dejar bien claro Que No lo hice No lo hice porque No salió la pata Si ese no es el sentido El sentido de esto ¿Sabes cuál es? Es decir Uno de los que ya está Y de los que va a seguir Trabajando el resto del año En el clan rojo Tiene que tomar la decisión De quién sigue O quién se va Ese es el sentido No es el sentido decir Yo la saco Por lo tanto Tengo que quedarme con mi amiga O tengo que quedarme Con la persona que a mí me gusta No El sentido es Los que ya están Y los que ya conocieron En esa reunión Que el público Va a comenzar a conocer La información De a poco Los que ya conocieron Esa información Yo quiero decir La última cosa La última cosa Yo a lo mejor No hubiese dicho nada Ni nada Y a lo mejor Hubiese ganado De verdad María Isabel Pero si ganó De verdad Igual Por favor O sea Me refiero No quiero que malinterpreten eso Pero justamente O sea Haber sacado la bola Que correspondía Y que gane La que salió Pero justamente Eso es lo que Eso es lo que Yo Por eso yo reclamé Oye Cuando en las carreras Fallo fotográfico Y por dos centímetros Ganas Y por nariz No te queda otra Que ir a la tecnología Es justo Que te ganes Por un centímetro Ah no Es lo mismo ¿Ah? Bueno Yo creo ¿Quién dijo basta? Cambiamos el tema Oye Este tacho ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo votamos? ¿Teníamos ocho Para más rato? ¿No? Se mandaron Se mandaron A pintar una bolita Oye Para que estén Todas iguales Dígame Rafa Dos cosas Yo de nante dije Que era independiente Que se quede la bichona Le echen mi miga Eso no tiene nada que ver Y lo que entonces Se debería hacer Si van a seguir Haciendo la al azar Que sea una persona Totalmente externa a esto No a la fila de una Ni la fila de otro Bueno A ver Aquí El sentido De esto ¿Cuál es? Es que El clan rojo Que trabaja en este tema Que está con nosotros También tenga la posibilidad De decir Yo me quedo con esta persona Lógico Y en esa instancia No votaré yo No No va a ser así No Ya